Sanlúcar está preparando su plan de movilidad urbana sostenible con el objetivo de obtener una economía más limpia y eficiente. El paro registrado subió en 4.739 personas durante octubre, en relación con el mes anterior en la provincia de Cádiz, el tercer mayor incremento en términos absolutos España solo por detrás de Málaga y Madrid. La subida del desempleo deja la cifra total de parados en 176.966 personas, según los datos publicados este miércoles por el Ministerio de Trabajo. En comparación con octubre del año pasado, el número de parados ha aumentado en un 21%, lo que supone 30.792 personas, un dato que muestra el daño que ha sufrido la economía por la pandemia de coronavirus. Los cuatro municipios de la costa noroeste presentan la misma dinámica de la provincia. Sanlúcar suma 176 nuevos parados, un incremento del 1,74%, que provoca que se incremente la cifra total de desempleados en los 10.277. Subida, aunque eso sí, la más moderada de la costa noroeste. Por su parte, Chipiona presenta una subida de 244 desempleados, situando el total en los 3.254. Rotave ha aumentado en 187 personas su desempleo, contando en la actualidad con 3.546 personas desempleadas, mientras que Trebujena aumenta en 91 personas, con un total de 747 desempleados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!